El amor, me siento yo por vos, hoy no puedo parar, no puedo controlar, de chino a donde va, pues por la que mirar, no lo van a mirar. ¡Vamos! Yo vengo del barrio de dos, capitán del sentimiento, de chino a donde va, pues por la que mirar, me siento yo por vos, hoy no puedo parar.